No siempre nos sentimos seguros, no siempre sabemos lo que queremos, no siempre conocemos nuestro valor. Saberlo no es una carrera de velocidad, pero sí una de constancia. Grábate esto. Tu claridad interior te hará un millonario con paz. Yo soy Tania Karam, maestra espiritual, mensajera de claridad, conferencista y autora bestseller. Durante más de 20 años he ayudado a miles de personas a encontrar abundancia emocional y financiera a través del poder de la espiritualidad práctica. Y hoy te doy la bienvenida a tu podcast de claridad. ¡Yay! ¿Y cómo dices que te va? Nosotros estamos alegres, contentos y lo que le sigue, porque sí, cómo no, este es el primer programa de nuestra segunda temporada del podcast. Estamos de regreso, sí, cómo no. Yo no podría estar más feliz, aunque ustedes no saben todo lo que implica estar aquí detrás de cámaras. Y ustedes si lo están escuchando en su casita, en tu auto, donde quiera que tú vayas, lo primero que te digo es bienvenido a este espacio de claridad, porque tu claridad interior, como te digo, te estará dando esta riqueza que viene desde adentro. El ser millonario empieza desde adentro. No estar enfocado en todo lo que pasa allá afuera. Es una riqueza interior que se nota en el exterior. Y de esto se trata nuestro podcast. Ya saben, vas a tener muchísimos capítulos que van a tratar de esto. Pero como siempre te digo, como todo empieza desde adentro, pues vamos a ir a nuestra meditación inicial. Así es que ahora sí, vamos a darle claridad a tu vida. Empieza inhalando y exhalando. Un nuevo día está comenzando y con él muchísimas nuevas oportunidades. Hoy concéntrate en las decisiones que estarás tomando. Si quieres lograr cosas que nunca has logrado, debes estar dispuesto a hacer cosas que nunca has hecho. Hoy acepto que una sola decisión puede cambiar mi vida. Hoy me mantengo enfocada, enfocado en lo que es realmente importante. me lleno de certeza, me lleno de inspiración. Todo el universo conspira a mi favor. Inhala Y siente como todas las oportunidades están llegando a ti. Hoy no puedo equivocarme. Porque hoy me dejaré guiar. En este instante me abro a recibir todas las señales. todas las señales del universo y a dejarme a guiar desde mi intuición. Inhala Todos tus ángeles te acompañan y estás lleno de certeza. Llénate de esa certeza. Estás creando nuevos hábitos. Siéntelo en todos y cada uno de tus poros. Hoy es un gran día. Y vas a hacer grandes cosas suceder. ¿De qué te darás permiso el día de hoy? De toda la abundancia. Así sea. Así ya es. Así entonces esto de la felicidad, cómo no. Y hablando de momentos de espiritualidad práctica, quiero hacer un poquito de reflexión antes de que pasemos a los mensajes de claridad. A que les demos esta sesión donde ocupo que alguna persona, como yo digo, de las que andamos a pie, nos demos la oportunidad de que me hagan una pregunta y a lo mejor clarificar algo que sería bueno que alguien nos hubiera ayudado a ver antes. Porque ya estaríamos viviendo con mayor abundancia emocional y financiera. Para eso, qué importante, y ahorita en la meditación lo dije, qué importante que para lograr cosas diferentes en nuestra vida, tenemos que hacer cosas que nunca hemos hecho. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo puede ser pedir ayuda? Pedir suficiente ayuda. Porque a lo mejor tú me puedes decir, sí, sí, sí pido ayuda, Tania, mira, yo sí pido ayuda. Pero a lo mejor no a la persona adecuada. Porque si lo hubieras pedido a la persona adecuada, te voy a decir que ya estarías viendo resultados, ya estarías viendo otros resultados diferentes, ya tendrías más paz, ya tendrías más alegría, ya tendrías más satisfacción. Y la otra, tengo que tomar la decisión de ponerme en acción. Si tú ya tomaste la decisión de pedir ayuda y la decisión de tomar acción, y no ves que esté sucediendo algo, tal vez es porque no le estás pidiendo ayuda a la persona adecuada. Pero de nuevo, en esta chiqui mini reflexión antes de pasar a los mensajes, a los mensajes de claridad con nuestra invitada de hoy, déjame recordarte esto. Si no estás viendo los resultados que quieres, si no estás viendo los resultados que quieres, a lo mejor no te has acercado a un mentor que te pueda ayudar, que te pueda decir las cosas que te están faltando, o a lo mejor no estoy tomando suficiente acción. Repásale, porque fórmula que yo siempre les digo es intuición más acción igual abundancia. Si tu intuición te llevó a relacionarte o a pedirle ayuda a alguien, pero no estás viendo abundancia, quiere decir que necesito recalibrar mi intuición un poquito, porque el resultado no está saliendo bien. O dos, la segunda parte de la ecuación, pues a lo mejor sí estás tomando acción, pero tampoco estás viendo abundancia. O tu intuición está muy bien, pero no tomé acción, por eso no estás viendo abundancia. Hace falta más acción. Con esta pequeña y breve reflexión que te acabo de decir, dime tú, sartenazo amoroso, ¿qué te está fallando más el día de hoy? ¿O qué sí está saliendo muy bien? La intuición, la acción, pero si es así, seguro estás viendo abundancia. ¿Verdad que sí? Si la respuesta es no, más o menos o no sé, ahí te va. Recuerda, que si no estás viendo abundancia, es porque tú mismo la estás bloqueando de alguna manera. Por no pedir ayuda, o no pedir ayuda a la persona adecuada, o no tomar acción. Pero te digo que eso puede cambiar. Y ya está cambiando porque estás aquí y eso quiere decir que quieres crecer, que quieres mejorar, y por eso estás aquí. Así es que habiendo dicho eso, vamos con mayor claridad. Vámonos a nuestra sección de mensajes de claridad con nuestra gran invitada el día de hoy. Y sí, después de haber dicho todo lo que hemos dicho el día de hoy y de meditar y de hacer este momento de reflexión, ¿por qué no pasamos un momento de claridad práctica? ¿Y a qué me refiero con eso? Yo estoy segura que ahí donde tú estás piensas que sabes, porque así nos pasa a todos, pensamos que sabemos cuál es el verdadero problema de algo. Creemos que hay algo que nos atora, pero cuando alguien nos ayuda a tener esta claridad interior, más rápido se manifiesta la respuesta, el verdadero problema. Así es que hoy quisiera darle la bienvenida a alguien que ha tomado muchísimos de mis cursos, que ya tiene un rato de conocerme. Ahorita te voy a preguntar cuánto tiempo, pero ¿para qué? ¿Para qué pienses por qué te toca escuchar esto el día de hoy? Que ahí en tu casa donde estás digas, hashtag, yo también soy Esmeralda y me abro a tener claridad. Habiendo dicho eso, mi querida Esme, bienvenida a este espacio de claridad. Bienvenida. ¿De qué tienes tanto? Es que escuchar mi nombre después de eso que dices, guau, es de esos sueños que ni siquiera puedes soñar, o sea, que ni siquiera me podía imaginar y esto es guau. No lo puedes escribir ahorita. Qué emoción. Qué emoción que estés aquí y sobre todo, ¿sabes por qué? Me emociona mucho y lo estábamos platicando un poquito afuera del aire, que es gracias por estar aquí, porque el hecho de que ustedes estén aquí significa que también quieren ayudar a alguien más y eso me llena muchísimo de felicidad que diga, si yo aclaro algo en mí y alguien más lo escucha, a alguien más le puede dar esperanza, a alguien más le puede decir, mira, sí se puede, ¿no? Y yo sé que tú has podido, Esme. ¿Cuántos años son ya de conocerme? Diez, diez años y desde que te conocí y desde que tomé la primera clase de un curso de milagros, de ahí supe que yo tenía, así lo sentí, que tomar los diplomados, pero además para tomar los diplomados, había que tomar todos los cursos, entonces yo tomé todos los cursos varias veces, tomé todos los diplomados y repetí diplomados hasta que llegamos a Clarity, uno, hace, pues, dos años y luego Clarity otra vez, Clarity dos y no sabes la diferencia. Muchas gracias. Para los que no conocen Esmeralda, porque, pues, los que están aquí no te conocen, no es la primera vez que te escuchan, después de diez años de conocerme, ¿cómo era Esmeralda antes y la Esmeralda que ves hoy? Ok, cuando yo llegué contigo, te pregunté, me dijiste, a ver, la de morado que brinca como chapulín. En ese momento estaba, pues, no sé qué palabra usar, ahorita me doy cuenta que me estaba costando mucho trabajo estar viva, no me di cuenta en ese momento, afortunadamente, porque me había asustado mucho, había pasado por una situación muy traumática y yo te pregunté cómo puedo volver a ser esa mujer fuerte y sin miedo que yo me consideraba y el mensaje fue claro, fue déjate sentir, déjate sentir y si te tienes que tirar tres semanas en la cama, date permiso de sentir y en ese momento me di cuenta que lo que tenía era mucho dolor de muchos años. Está bien, está bien. Yo estoy segura que hay muchas personas que te pueden estar escuchando que también sienten ese dolor pero que diarios se repiten, tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte. Eso. Y yo toda la vida así sentí que tenía que ser fuerte y tenía que ser fuerte y tenía que hacer y vaya, sí he logrado muchas cosas en mi vida pero eso es un par de aguas y tú siempre dices que a la distancia lo vemos. A la distancia yo puedo ver que ese evento tan traumático fue lo que me salvó porque entonces en lugar de hacer y hacer, hacer, no me quedo de otra más que sentir y sentir y sentir y han sido muchas, 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 muchas capas de dolor de enojo de emociones que yo ni conocía y te puedo decir ahorita he tenido días como ayer que solo respiraba y decía gracias porque me siento viva porque estoy alegre porque siento porque siento el aire porque ¿sabes? porque te sientes viva porque te sientes plena porque te sientes bien y entonces pasamos de fíjate que lo que voy a decir no es que hayas pasado del dolor a sentirte plena es que pase de la autoexigencia de querer ser perfecta y como que yo no siento nada y como que entonces todo tiene que estar bien y entonces yo no puedo tener miedo y entonces yo no puedo vivir atemorizada y yo no sé quién nos dijo eso yo no sé en qué momento nos creímos la película de que ser la mujer maravillas significaba o significa yo siempre tengo que sonreír para que todos los demás se sientan bien alrededor de mí y entonces veo hoy a Esmeralda y cuentas de eso pero hoy dices hoy me siento feliz solo por respirar por estar por ser por sentir por sentir porque ya puedo y ha sido un camino y lo de la autoexigencia es cierto completamente me caché además que no me daba permiso de ser vulnerable entonces cada que mi cuerpo se enfermaba yo me enojaba y ahora estoy en ese proceso de aprender a darme permiso y darme permiso de solo estar y tengo tiempo dejando de querer hacer de solo estar de bajarle 25 rayitas ok y dentro de eso ¿qué podrías decir? hoy sí me veo diferente y he podido ¿qué? dentro de esta abundancia emocional o financiera ¿cómo se veía a lo mejor Esmeralda y cómo se ve hoy? sí libre ahora así me siento libre con una fortaleza con una fortaleza desde un lugar el que antes yo pensaba que era mi fortaleza que era en todo caso una coraza que se rompió entonces ahora es como un como como si hubiera ido poniendo otra vez las piezas del rompe si hubiera separado y ahora fui poniendo las piezas del rompecabezas pero entonces ya había unas que ya no cabían entonces hice un nuevo rompecabezas desde unas bases pues saludables de amor más sanas sí más sanas desde una perspectiva totalmente diferente maravilloso Esmeralda y te felicito porque has sido muy constante y lo sé y también Esmeralda está aquí justamente porque fue de las primeras sin inscribirse a Clarity precisamente y hoy también está ocupando su tiempo esa energía para hacer una pregunta que nos sirva a todos entonces habiendo dicho eso ¿qué pregunta tendría hoy Esmeralda que nos sirve la respuesta quédate porque te puede servir a ti también la pregunta sería ¿cómo le hago para dejarme querer? ¿cómo le hago para perder el miedo a ser amada? porque creo creo recientemente descubrí que sí tengo el anhelo de disfrutar y de compartirme con un hombre a ver vamos por partes hermosa la primera cuando dices fíjate que en realidad tus dos preguntas son van hacia lo mismo te voy a decir porque cuando tú dices y los que están escuchando ¿cómo le hago para conseguir más? conseguir lo que sea con todos los talentos que tengo y que no uso ¿cómo le hago para conseguir una pareja? lo que está buscando en el fondo es cómo consigo cómo consigo más nada más que tú lo divides en a lo mejor esta parte que mis talentos me pueden traer abundancia financiera o me pueden traer logros o reconocimiento y por otro lado quiero el mismo reconocimiento pero de un hombre de alguien que me vea como su pareja entonces lo que yo al escucharte siento me llega y me dicen lo que pasa es que le está gustando mucho esto de la soltería porque está siendo vista ok y cuando buscamos ese reconocimiento lo que queremos es ser vistos o sea la frase que más ayudaría a que esmeralda sanara sería un te veo te veo de manera constante un abrazo de manera constante que como no lo hubo y aquí me voy a me voy a ir despacito como que no queriendo pero a tu primera relación con un hombre que es desde papá cuando no siento ese te veo ese reconocimiento constante ese ese orgullo constante me lo paso buscándolo toda la vida cierto que puedes decir porque los demás o sea yo estoy hablando por lo que yo canalizo y por el talento que yo tengo pero cuéntanos de papá si es que te hace sentido sí sí bueno mi papá obtuve eso en los ya de adulta en los últimos años de vida de mi papá pero cierto cuando fui chiquita por mal más que él nos amó a todos porque yo sé que fue así pero bueno fuimos doce entonces no bueno ya la entrada estaba difícil complicada sí mi papá la tuve bien complicada entonces entiendo perfectamente pero sí sí me hubiera gustado o sea él nos llevaba al parque tengo súper claro un momento en que yo me acerqué a él le gustaba sentarme en sus piernas y abrazarme aunque estaba grande me acerqué y no me acuerdo qué le pedí pero tenía algo que ver yo creo que con escucharme defenderme no me acuerdo qué y él también se sacó una moneda y me la dio fue lo más amoroso que él pudo hacer o sea yo sé que él hizo todo lo que pudo que sí lo sé lo que estaba en sus capacidades sí y de verdad que se esforzó un montón y en sus últimos años de vida hasta fue a terapia conmigo wow y papá no sí y yo sé que aquí anda porque siempre está conmigo wow pues no por nada teníamos que llegar a papá sí no y y tú sabes porque tú sabes sí cuánto te ama yo lo sé tú sabes cuánto te ama entonces lo que tenemos que cambiar fíjate y porque yo sé que hay muchos que están escuchando no es lo que hizo o no hizo papá y me dan ganas de llorar mira lo que hizo no hizo papá porque lo bueno es que tú sabes que hizo todo lo que pudo hacer o sea te da esta ternura cuando lo piensas si no si no necesito cambiar a mi papá ni puedo cambiar el pasado lo que sí podemos cambiar es la interpretación que le di y mi interpretación de que estuve sola mi interpretación de que no fui escuchada lo suficiente mi interpretación de que no fui vista lo suficiente a partir de hoy podemos hacer un nuevo acuerdo cuál y ese acuerdo es con uno mismo si bien son etapas y hay procesos la primera etapa si era que en vez de estar preocupada por si llegaba o no un hombre es que me diera permiso de sentirme bien con mi soltería si era la primera etapa me tengo que sentir muy bien de lo que yo haga estando soltera porque esa etapa es para ver qué quieres qué no quieres qué sí te gusta hacer qué no te gusta hacer no pensando en pues es que ya no me importa lo que piensen los demás porque ya me siento tan bien conmigo que entonces incluso cosas que te divertían lo que te parecían simpáticas hacer ahora en esta soltería liberal como dices muy libre pues ya no necesito hacerlas ok me voy explicando sí 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 porque porque no porque ahora ya siento cada vez más seguridad en mí porque siento cada vez más paz de quien soy que ya no me pongo a pensar ni te quiero demostrar que no le estoy dando valor a lo que pienses de mí ya no lo necesito porque ya me convencí yo ok y eso está maravilloso esto está maravilloso porque en realidad la que dejó de reprimirse a sí misma exacto fuiste tú es una diferencia de extremos a como crecí a como fui de verdad es increíble ok y ahora pasaste al otro extremo lo disfrutas porque entre menos me ponga a pensar a qué hora voy a conseguir acuérdate como empecé diciendo la pregunta es cómo consigo más con mis talentos cómo consigo más este al hombre que estoy buscando es que la vida no se trata de conseguir la vida se trata de ser y cuando realmente me estoy sintiendo que estoy siendo la mejor versión que puedo ser y yo estoy convencida de eso la abundancia se empieza a multiplicar por donde yo voy porque quiere decir que estás tomando acción en tu ser y por lo que yo entiendo estás tomando acción en tu ser ok sí o no sí entonces ¿dónde puede estar el error? te voy a decir ¿dónde? gracias ¿en qué te estés comparando? sí en que te estés comparando en lo que los otros están haciendo bueno pues ahí te va te tengo noticias y qué bueno que esto va a salir al aire porque hay como un síndrome un síndrome ¿qué pasa? que es como el de las redes feliz entonces tú crees que porque ves una historia en su Instagram o porque vemos así lo que es todo lo que se suba a redes entonces es un es un reflejo de lo que es real pero yo les puedo decir que conozco a muchos artistas famosos empresarios que no importa qué bien se ve en redes igual son personas inseguras igual son personas que a lo mejor antes de que salieran a cuadro estaban llorando tienen problemas pero ojo qué te quiero decir de todos modos se presentan a la cita y hacen lo mejor que pueden y uno desde su auto boicot dice mira qué perfectos le sale a ellos mira cuánto están logrando mira ellos si tienen pareja pero en el fondo esas no saben que esas personas igual pueden sentirse impostores no saben que también están haciendo su propia lucha interna de claridad y yo me comparo con una exigencia como si la persona estuviera viviendo una vida perfecta y yo no o sea es que si no nos casamos primero con nosotros mismos y ojo porque casarse primero con uno mismo significa que quiero estar con esta persona a ver pues si yo voy a estar con esta persona por el resto de mis días pues me tengo que gustar me tengo que gustar en el espejo me tengo que caer bien me tengo que sentir que voy progresando en mi propia vida para no aburrirme de mi propia vida o sea es un trabajo una chamba del resto de la vida es de tiempo completo el resto de la vida sí luego además por lo bien que me siento es que puedo compartir una vida contigo porque hay tanta abundancia en mí hay tanta alegría en mí que yo quiero compartir esto con alguien pero esa chamba de amarse a uno mismo pues nunca acaba cierto que es que es lo que pasa que es más fácil ojo con lo que les voy a decir yo sé que va a estar así de sartenazo amoroso pero es más fácil estar viendo lo que hacen los demás y verlos en pareja y verlos según esto también que voltear a verme a mí y hacer lo que tengo que hacer ok esa es la mejor manera de evadir hacer mi propia chamba y mi propia tarea ¿qué vas a tener que observar? esme un día sí y el otro también que para ser el líder de mi propia vida algo que me estorba mucho es mi propia autoexigencia todo tiene que ver con las relaciones con nuestros amores de la vida todo tiene que ver con quien compartimos nuestro tiempo nuestra energía y nuestro espacio esto es lo más grandioso que tenemos compartir este momento poder vernos a los ojos y decirte yo te veo y vas bien yo te veo y veo tus cambios yo te veo y te felicito porque la única comparación que puedes hacer es con la esmeralda de hace 10 años y la de hoy con la esmeralda de ayer y la de hoy y yo estoy segura que si lo ves así sí o no de tu boca saldría me siento orgullosa de esmeralda me siento muy orgullosa de esmeralda eso sí eso sí ya vamos a llorar las dos claro como no habría de sentirme segura de esmeralda de quien soy si yo sé el trabajo que me ha costado yo sé lo que solo yo sé exacto solo yo sé y a lo mejor también siento un poco de culpa porque por alguna razón yo pensé que tenía que hacer todo el trabajo sola toda la vida que bueno que lo digas y así pero además que he logrado un montón de cosas con muy poco o sea de verdad y ya me cayó el 20 que no es conseguir conseguir ya quiero vivir ya me cansé de conseguir ya le quiero ir por el otro lado pero sí sí me doy cuenta de la autoexigencia no me daba chance de ser vulnerable no me daba chance de pedir ayuda pero ahora lo quiero hacer de una forma más amorosa ahora sí ahora sí ahora sí te vas a dejar ayudar sí y ya te diste cuenta fíjate corrección hace ratito que dijo ya me cansé de conseguir no es ya me cansé de buscar en la forma trabajosa ya me cansé de buscar en la forma trabajosa mejor voy a conseguir de la manera más amorosa y entonces voy a empezar a atraer puras personas que en vez de que quieran machetearle y la versión más trabajosa y así no también quieren la más amorosa no dejamos de hacer no dejamos de conseguir pero eso es producto precisamente de que hay algo aquí adentro es un amor que nos mueve ese amor a mí mismo por amor a mí un amor sano y el amor a que lo que yo haga y yo logre inspire a otros como oyesme tú lo estás haciendo con alguien más porque yo estoy segura que las personas que nos están escuchando hoy pueden decir ¿alguna vez te ha costado tanto trabajo? ¿alguna vez has dicho ¿por qué yo no consigo y los demás sí? ¿por qué no llega ese hombre a mi vida? no se trata de perseguirlo no se trata de buscarlo se trata de que un día haya tanto tanto amor en mí que sea inevitable que no te volteen a ver y de decidir cómo quiero yo mi vida que sea ok de ser ese líder de mi propia vida ok saludos de parte de tu papá ay papá y me dice que si hubiera podido hacer algo más que darte una moneda que ir a terapia papá que todo me enseña una dinámica familiar verdaderamente que parecía o sea perdón que lo diga así pero como lo enseña como un circo lo fue lo hubiera hecho por ti yo lo sé papá pues a mí me dice que diga que de todos tus hermanos se siente muy orgullosa de ti es que yo lo sé y paseaba conmigo la última vez que pasamos en la plaza del pueblo él me llevaba de su brazo y era el más orgulloso es que extraño porque él me veía como si yo fuera extraño que alguien me vea así pues no es extraño que alguien te vea con ese amor esme la única que tiene que aceptar hacer el cambio de percepción eres tú sabes que lo normal es que alguien se sienta así conmigo del brazo y diciendo con qué mujer tan extraordinaria vengo eso eso tendrás como dijiste lo dijiste chiquito eso quiero ahora sí ya entendí eso pues eso tendrás cuando le decimos al universo de que queremos nuestro lado así de claro fuerte eso quiero para que ese hombre llegue y se sienta al lado de una mujer extraordinaria me lo tengo que sentir y creer yo y sé que estás en ese proceso y se te nota el cambio que has tenido te felicito muchísimo por esa sonrisa por esa mirada y por venir el día de hoy para recordarle a toda la gente tú nos dirás ahorita un mensaje con el que quieras despedirte cómo se ve esta mujer el día de hoy pero que gracias sí se puede pasar de esa mujer que decía me daba miedo vivir a decir hoy hasta me gusta la soltería primera etapa me doy permiso de ser libre y vete ahora con esa sonrisa Esme sí yo soy muy afortunada de tener a Tania si se puede si se puede y si se pueden sentir bien y si se pueden sentir vivos nada más tienen que decidir eso y pidan ayuda para que si sienten porque yo en algún momento sentí que no tenía forma si piden ayuda siempre hay forma siempre hay ayuda o sea sí siempre llega la ayuda eso pues habiendo dicho eso justamente aquí tomando de la mano a Esmeralda te felicito por el trabajo que has hecho y sobre todo por eso porque tú descubriste que sí se puede y se te nota gracias gracias por haber estado aquí el día de hoy gracias qué hermoso estuvo eso pues pasé de no sentirme viva a sentirme viva con eso me quedo pasé de no sentirme viva a sentirme muy viva hoy gracias Esmer gracias Teacher y a todos los que están escuchando ahora sí vamos a hacer nuestra reflexión y nuestra meditación final aquí agarradita tu mano la voy a hacer ok ¿por qué te tocó escuchar esto? ¿con qué reflexión te quedas? tal vez no te das cuenta que te está tocando escuchar este mensaje porque no siempre pides la ayuda que mereces porque no siempre te dejas ayudar en la medida y en la proporción que el universo quiere ayudarte ¿qué tal si haces las paces? hoy ¿qué tal si solo haces eso? si solo te perdonas por el nivel de auto exigencia hoy me perdono por el nivel de auto exigencia con el que me trato a partir de hoy me daré más permiso de ser como yo soy me doy permiso de ser vulnerable cuando me sienta así me doy permiso de llorar me doy permiso de reír pero sobre todo me doy permiso de ser como soy vamos a dar gracias y sintiendo una masiva sensación de gratitud en tu corazón vamos a hacer nuestra meditación final ahí donde estás inhala profundamente inhala inhala exhala sintiendo una masiva gratitud en tu corazón solo enfócate en tu respiración y por un momento si este fuera tu último instante de vida y te estuvieras despidiendo haz tu revisión de vida hacia atrás y dirígete hacia tu padre y tu madre trae esa imagen de ellos frente a ti en este momento y viéndolos frente a ti asegúrate que antes de que se acabe el tiempo les hagas saber que lo hicieron bien que hicieron un maravilloso trabajo contigo que a pesar de todas las carencias de todos los reclamos y de todo lo que faltó tu amor y tu gratitud es mucho mayor coloca tus manos en tu corazón y sintiendo una masiva gratitud dirige todo el amor que puedas hacia ellos agradece 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 y agradece por todo su esfuerzo por todas sus lágrimas por todo lo que hicieron y que tal vez tú ni siquiera viste hoy te perdono y te libero te perdono y te libero del rol que te di no eres ni nunca fuiste mi victimario te perdono y te libero de la interpretación que te di me perdono y me libero de lo que he hecho de ti para lastimarme hoy libero la necesidad de lastimarme a mi misma con la historia que me cuento de ti hoy libera estas dos palomas imaginarias tu padre y tu madre para que puedan volar alto sin culpa sin preocupación con esta ligereza con una sensación de satisfacción les das tu bendición reciben tu amor reciben tu perdón y a partir de este momento ellos saben que son libres de tu dolor ellos no causan más dolor en ti se ha sustituido por una gran paz por una gran satisfacción personal por una gran dicha de encontrarnos gracias 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 por permitirme y por elegirme como su hija siéntelo en tu corazón abrázalos así sea así ya es el amor nos unió el amor nos reforzó y en amor nos damos gracias hoy mientras abrazas esta imagen con tu padre y con tu madre dentro de este abrazo reciben todos bendiciones y donde antes hubo dolor hoy se ha hecho el lugar más santo en esta tierra que es donde hay amor que eso sea lo único que quede y permanezca nuestro amor infinito así sea así ya es vamos a inhalar profundamente tres veces más inhala y al exhalar dices yo soy paz inhalar amor yo soy amor inhalar luz yo soy luz y al exhalar y al exhalar y sintiendo esta paz, este amor y esta luz que ya es en ti demos gracias que pase a sentirme de víctima no viva o no sentirme capaz y hoy el universo me dijo deja de tratar de conseguir solo se trataba de cambiar tu interpretación de la historia de amor que ha sido toda tu vida así sea así es oigan y antes de que se me olvide ojo con esto si tú quieres ser de las personas que se dejen ayudar más o quisieras trabajar más profundamente conmigo si quieres recibir mensajes de claridad y ser constante sobre todo en tu proceso te invito a que visites taniakaram.com diagonal claridad que ahí te va acuérdate que Karam es con K taniakaram.com diagonal claridad donde podrás ver las próximas fechas de mis eventos de mis eventos en vivo o unirte a mi comunidad donde no solamente te daré mensajes sino también te daré lecciones de espiritualidad práctica para que aceleres tu proceso puedes ser parte de esta comunidad consciente y amorosa donde todos nos ayudamos a crecer porque crecer juntos es más fácil pregunta ¿ya te vas a dejar ayudar? de todas las infinitas formas que tiene el universo hoy se comunica contigo de esta manera porque lo que más desea es que tengas claridad que la claridad sea contigo y ahora ve y brilla con toda tu luz a dar su permiso